Bienvenidos amigos, pues, ah, lo siento, la costumbre Bienvenidos amigos, de nuevo en un video, esperemos ir a un video cortito Porque pues ya me di cuenta que a ustedes les gustan estos videos cortitos No, realmente mi cara, eso duele, pero pues ya ni modo En fin amigos, ya tenemos trailer de la Wonder Woman Ya fue hoy el DC Fandom completo todo el día Yo no me lo chute todo el día, vi catsulitas, hoy lo que me importó De todo pasó en este DC Fandom, yo hasta me peiné, vean, vean, vean Más de intepito orgullosamente, pues aquí ya, ya sé que este, pues Batman no Por eso es más de intepito, aquí la Bella Galgadot Y aquí el Henry Scabill, sin mis axilas, que falta de respeto yo lo sé Pero pues, para que vean que por eso tan elegante el muchacho A mí me llamó la atención, lo primero, el pedo que pasó con lo de Con lo de Zack Snyder, con lo del Snyder Cut Vieron que su panel, no me acuerdo a qué hora era Y le filtraron antes el trailer y se peleó con medio mundo, se enojó Pues qué mal plan, ¿no? Zack Snyder me imagino cómo se ha de ver sentido Pues después de que un canijo te filtre tu trabajo y era todo La mayoría esperaban eso, yo realmente esperaba lo de Wonder Woman Pero pues el esfuerzo de nuestro trabajo, pues de nada un canijo Digan, ¿saben qué? Pues yo quiero views ¡Quiero visitas, chingada madre! Yo quiero todo, pues órale, ahí les va Y pues un... Injusticia, cállate Lo siento, ya saben, cosas de youtuber pobre Si no quieren que sea pobre, sí, ya sé No se van a suscribir, así menos Déjenme una ayudita, suscríbanse amigos Llevamos para los 200 suscriptores Y estoy muy contento Y por qué veo para acá, no piensen mal Pues es que si les gustó mi playera Cama de intepito Tengo otras 200 Que ya hice la cuenta Tengo como cerca de 180 150 No menos como mil ¡Hombre! ¡Unos genios! Ya sé, ya sé aquí Nuestro Lord Peña Esa cosa Y como dice el video Esto va más que nada enfocado a Wonder Woman Soy gran fan de Wonder Woman Si llaman a Wonder Woman como yo Este canal es para ustedes Así que comenten, suscríbanse No me la mienten O no Traten de no mentármela tanto Pero pues aquí estamos Y llegueremos a los 200 ¿Y por qué digo que a los 200? Pues bueno Porque a los 200 suscriptores Les enseñaré todas mis playeras Ahí bailando No encuerado bailando ¡Suficiente! En fin amigos Siguiendo con lo otro Tuvimos a pesar de todo El primer adelanto De el trailer Con la de Hallelujah Del Shrek Le hubieran puesto la del Shrek Hubiera pegado más Yo estoy seguro que también Ustedes lo pensaron Sinceramente a mí Quémenme, lynchenme Evidentemente te voy a decir Como sácate a la chingada de aquí Pues me gustó la de Justice League Hasta la compré En barata Sí, lastimosamente Pero la compré Yo quería la Steelbook Pero me quedo con la edición 3D Baratita ahí en Sanborn A mí me gustó Me gustó O sea Digo soy fanático De las películas superhéroes Pero no me clavo tanto Esta me llama la atención Y más porque va a ser En un formato de serie Van a ser 4 horas De una hora Cada episodio Es algo interesante Le pondré algo así interesante Obviamente la veré Se ven chidos Los nuevos avances Aunque No sé si les pasó Pónganme acá en los comentarios Si es que alguien llega a ver esto ¿Verdad? Nadie lo va a ver Aunque mucha gente diga Claro que sí cabrón Por eso les digo que se suscriban Seamos 200 queridos amigos Pero pues Pongan ahí Si sintieron el mismo sentimiento De moi Que como que ya Todos lo habían visto O sea No sé Como que no me sorprendí tanto Hubo también mucha crítica En Dark Side Que parecía El Halo El este Fred O como se llamaba El este mono Que tanto Odio Hate Y mame y meme Han hecho del Xbox Pues parecía más ese wey Que el Dark Side Que yo lo vi muy gordo Muy acartonado Esperemos que no sea el final Que sea nada más Como que la probadita De ahí en fuera Todos los demás efectos especiales Yo si me quedé como con Wow Lo demás Menos Dark Side Si se ve Muy pulido Las escenas A la Snyder De toda la liga De la justicia En fin amigos Eso fue Lo que más me llamó la atención Junto al anuncio De The Flash Y tenemos dos artes conceptuales Que son el The Flash Con el Batman De Michael Keaton O así parece Y también tenemos El vistazo A un nuevo traje Que Andy Muschietti O Muschietti Como quieran ustedes El que dirigió eso Dijo que Pues todo se va A cambiar Se va a descontrolar Bla 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 Dejan pistas O al menos De toda la cobertura Que yo vi Se deja hacer pistas Que a raíz De el cruce Del multiverso De la serie Con el De R.A. Miller Si lo respetan Verdad Si se dan cuenta Lo pueden buscar En Youtube R.A. Miller Toca el traje De Flash Y dice Este es cómodo Entonces como que Se va a ver Algo más Expandesoso No como una armadura Tipo Iron Man Que a mi me gustó El traje Como que Conforme lo veía Me iba acostumbrando Este si fue un buen traje No como la porquería Del hombre araña De Tom Holland Aquí odiamos a Tom Holland Lo siento No se suscriban Chinga su madre El heteropatriarcado Y pues eso Y de ahí Que más que más Los videojuegos El Bad Family O como se llama No me llama la atención Me recuerda Al Avengers Beta Que Medio agridulce El de Suiza de Squad Fue más que un Trailer de su película Tampoco me llamó Tanto la atención Se ve chida la animación Pero me hubiera gustado Ver gameplay Aunque ese sale Para 2022 El de la Batifamilia El 2021 Y que más Que más les iba yo a contar Lo de Batman Lo de Batman Se ve chido Se ve chido Aparte del Snyder Cut Aparte de Ben Affle Aparte del Batman de Keaton Se ve interesante Aunque No se No me convenció tanto Lo vi como más Hacia una película De HBO Max O tal vez Me fui a esa idea Viendo todo lo que están diciendo Que van a desarrollar Una serie Y que no sé qué Pero lo mejor Fueron los chingadazos ¡Ay coño! Ya de lleno Ya de lleno Este resumen Esperemos no Exceda más de los 5 minutos O más de los 10 Lo cortaré Lo más que pueda Centrándonos en lo que nos truje En Wonder Woman Lo primero Con lo que comenzó El DC Fandom Fue con Wonder Woman Empezó a las 12 Fue Un panel demasiado cortito Con la directora Con Pedro Pascal Con el Horripicosa De Chris Pine No lo odio No porque Como que una breve entrevista Cada una Y también Con no sé quién De vestuario Para que no se viera De Mif Lo más destacable Pero es tan inocente También sería La presencia de Chita Y si Si es que ya saben Estos videos No lo hago con Kion Y siempre me truena el hueso A mi me gustó Me gustó Si la vio demasiado Computarizada Pero también En la primera Wonder Woman Véanla En serio Véanla Así con ojo crítico No dejen de llamarla Pero véanla Y aparte De ese sentido Del humor demasiado inocente Hay unas partes De CGI Que dices Ok No confío Mucho en ella Porque se ve La pantallota Verde aquí Hashtag Pantallota Verde Y aquí pues La Chita Se ve bien Se ve Hay una escena De hecho Pasan detrás de cámaras Pasan que se llevaron Muy bien los actores Eso destacaba La directora Que Ja 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 Jo 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 Jijiji Mucha risa Mucho compañerismo Ahí el amor fraterno Pero hay Una escena Que se ve Que están rodando Gal Gadot De Wonder Woman Y Kristen Wiig Antes de ser Chita Sino como Bárbara Minerva Y se ve el traje Desgarbado Se ve bien ahí Como Chita No sé Como que Parece un perro Subdesarrollado Me recuerda un tanto A la llena De Harley Quinn Pero humanoide Habrá que esperar La versión final Me imagino que Como era un trailer Todavía Falta pulir un poco Eso espero Quiero creer Pero Si como que Hay esa epicidad Que se van a agarrar Madrazo Y hasta se quita Las alas Pero para mi Mi momento favorito De ambos trailers El lanzatelarañas En rayo Está muy genial Eso te quedas Me latió En fin amigos Ya después De tragarnos Todo este aire Espero no haberme llevado Más de 10 minutos Eso fue lo que pasó Realmente nada sobresaliente De Wonder Woman Todo lo que ya hemos visto De hecho Creo que hay más Instagramers Que me han dado más Noticias Por la publicidad Y todas las cosas Que han sacado Que el mismo panel Pero está chido Tener un trailer Que a muchos No les gustó Que porque los spoilers Que porque muy lineal No sé qué A mí Siempre será Bienvenida Wonder Woman Galgador Este canal Suscríbanse Saludos Besos Apapachos No sé qué No me demanden Eso no No Eso no Pues más que nada Sería Eso amigos Un resumen Como dice el video Muy cortito Muy rápido Espero me hayan podido entender Y pues Si les gustó el video Ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Campanita Compártanlo Con sus amigos Y sobre todo Vamos por los 200 suscriptores Coméntenme ahí abajo Que más les gustó A mí Yo rescataría Lo de Flash Fue un panel divertido El de Batman Los batibergazos Hashtag Batibergazos Y Eso Creo que se lo lleva Flash Batman Wonder Woman Después Y el Snyder Cut Es que Ya saben Aquí soy raro Pero pues Nos vemos en la próxima Amigos Suscríbanse Si quieren más noticias De Wonder Woman Todos los viernes Hay video por aquí Vayan a ver Los episodios de la tesis Y sin más Eso es todo Por mi parte Nos vemos pronto En un próximo video O si no hasta el viernes Chicos y chicas No sin antes Mandarles saludo A mi buen amigo En Fikey Gamer Que gracias Gracias por el apoyo También al coleccionista Venon Al Venon Collector Que ya no sé de él Pero también me acuerdo de ti Y a nuestro querido canal Hermano No somos nada Pero yo lo estimo Ese vato El tío Rome De La Cumancha Rome Si les interesa ver esto Contenido de calidad Vayan a mi perfil En el YouTube Y ahí donde dicen Canales destacados Están todos Y si ustedes También quieren ser Pues anímense Anímense Y comenten Yo no cobro mucho Vayan a mi Instagram Como arroba Lasuerteperez Y según era una despedida Pues bye bye Chicos y chicas ¡Suscríbete al canal!